Ahí voy a hacer un video de los gatos Para que vean como se rascan el culo Bueno, ahí está el mate, para que vean que tomo mate Honeybee Ahí está la... Mira Rascándose el culo ¿Estás cómoda? ¿Ah? ¿Estás segura que no querés nada? ¿No? Bueno, no te canses, eh Y ahí está el otro Te digo ¿Está todo bien? ¿Muy estresado? ¿Sí? Ok Me imagino, sí, debe ser muy difícil ¿Qué? Sí, te estoy filmando Para que vean como se rascan el culo Este es Vegas Tiene como 4 años Y esta es Honeybee Tiene ya como... ya está viejita Tiene como... 12, 13 ¿Verdad Honeybee? ¿Verdad? Sí ¿Cómo no te gusta ese lugar, eh? Honey Sí, ya sé que estás cansada, perdóname Que te moleste, ¿no? Esta foto la saqué yo La mandamos a imprimir En... Sobre canvas Es una foto que saqué En Leitajo, en Nevada Si tengo mi obra de arte ahí Bueno Digan adiós por lo menos, ¿no? Honey Boluda Ahí está Vegas Bueno Me voy Qué bárbaro, eh Vamos a jugar Sí Vamos a buscar la pelotita que le gusta para jugar Chao 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 Chao